Ahí estábamos recordando la primera, la segunda y la tercera final de temporada de combate. Momentos únicos, momentos irrepetibles, combatientes que se han convertido en personas muy influyentes e importantes dentro de la televisión ecuatoriana. Chicos que se han ganado el amor y el respeto de muchísima gente en Ecuador. Así es, Michi, yo creo que eso ha sido lo mágico. Hoy estamos recordando las finales, pero no hay que dejar a un lado todo lo que combate revolucionó. No solamente como formato, sino también por refrescar, buscar ser el semillero de los nuevos talentos que aquí nosotros. Y muchos, muchos, muchos chicos que también lograron sus sueños gracias a esta gran catapulta que se ha convertido en un programa líder en varios países de Latinoamérica. Vamos a ver en este momento lo que pasaba ahora en la cuarta final de combate. donde finalmente venía Jefferson Pérez, se unía con todo su equipo de jueces que nos han venido acompañando hasta esta última final para ver todo, para analizar cada uno de los movimientos de los chicos y comprobar que todo sea legal y se dé en orden. Aquí Jefferson le dedicó unas palabras a quien él consideraba la mejor combatiente. Cuéntame, ¿de quién se trataba? Y es Isis, Cleo, y es que a pesar de no haber estado en el equipo ganador, él le dijo, tú eres una de las mejores combatientes que he logrado ver. Y te lo has llevado ya ese título, ese honor, porque lo dejaste todo en la gran final de la cuarta temporada. Veamos. Combate sin límites Combate sin límites Pepe Tona desesperado, su rostro lo dice todo, ¿qué pasa con su Nancy? Tiene que pasar una cortadora totalmente extrema, una cortadora de muchos metros. Se están enganchando los chicos del equipo naranja. Tiene que ser rápido, el equipo azul le tenemos una ventaja increíble, señores. Este circuito vale 25 puntos del equipo naranja. Ahora sí, arranca por la cortadora. Aquí lo está haciendo el equipo azul, al parecer se acaba de ir el equipo azul, lo logra el equipo azul. Toma ventaja y no, me da la impresión que el equipo naranja de igual manera lo acaban de lograr y esto está a la par. Tienen que pasar el muro, el muro chicos. Tienen que pasarlos todos juntos, ayudándose el uno al otro. Esto es un equipo y tienen que hacerlo rápido. Están casi a la par, muchas emociones se están viviendo y aquí vemos como 12 participantes se quedan al último. Se ayudan entre ellos y el equipo azul tiene ventaja. Se cae, se levanta. ¡Uy, Pepe Tona! ¡Se quedó! ¡Se quedó Pepito! ¡Se quedó Pepe Tona! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver qué pasa! 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 Continúan y vemos como el equipo naranja va subiendo El equipo azul ya está por los cilindros colgantes Esto tiene que ser inmediato chicos Sin temor, sin miedo a lanzarse Quieren llegar a la final, quieren hacerlo Quieren ganar la final, pues es el momento de demostrarlo El equipo azul necesita un muy buen trabajo Y el equipo naranja también Esa es cuestión de segundos Mientras entra en desesperación Tufiño Tufiño está en desesperación total Ahí está Tete Ronquillo Que salta, salta, salta de un lado a otro Y sí, lo hizo Lo hizo y aquí estamos viendo a una Isiscleo que aún no puede Aún no puede hacerlo Isiscleo y el equipo naranja se ha estancado ¿Qué pasó? Pepe Sola Ahora sí Está intentando moverse con la mayor rapidez del caso Y parece que lo hizo Se queda enredada por un momento pero lo hizo Y sí, creo Su rostro lo dice todo Agarrar la liana Y el equipo azul frente al foco ¡Mucha atención! ¡Uy! ¡Uy! ¡Azul es el color de la puerta desforada de combate! ¡Feliz entre el grupo, chicos! ¡Ha valido la pena! Este equipo conformado por Brian Moravo Estefany Rosquillo Paddy Artés Y Juan del Valle ¡Combate sin lindres! Increíble de verdad recordar esta cuarta temporada Esa gran final Pero llenándonos de sentimientos Llegamos a una quinta temporada Con un equipo azul con el pollo Tete Ronquillo Juan El León del Valle Derrochando toda su fortaleza Y también Lady Jessly La Emperatriz Bustamante Pero aquí pasaba algo muy curioso Porque el equipo naranja Había venido ganando muchos combates Era el favorito Quienes todos esperaban que se convierta En el campeón de esta nueva temporada Pero algo pasó Las cosas dieron un giro completamente inesperado Y ustedes saben que así es combate En ese momento Ámbar Montenegro Laila Pepe Tola Y también pues Estaba a ver Fernando Tufillo El Tufi Estuvieron luchando por llevarse a la copa Pero algo pasó Algo pasó Y no se pierdan lo que sucedió con Pepe Tola Así es Pepe Tola A pesar de ver ya la victoria azul Entre lágrimas Trataba de terminar el circuito Cerruchando Demostrando Que tan grande Es este Ícono De combate Veamos Combate Sin límites Uno Dos Tres Combate Por segunda vez consecutiva La final de combate Se pintó de color azul El esfuerzo de Pepe Tola No fue suficiente Para enfrentar La unión de la escuadra Del pollito Brian Tenemos un tiempo Total Del equipo naranja 55 minutos 45 segundos Justamente Que el equipo azul Hizo un tiempo De 40 minutos 45 segundos Como ven en pantalla Siendo el ganador Del evento Los campeones De esta temporada Son los azules Y esta quinta temporada De combate Ya tiene color Azul 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 es el color De la quinta Temporada De combate Esto era todo lo que pasaba Minutos después De la gran final De la quinta de combate Tete ¿Cómo se siente Que ganaste Karina Chachá Somos mi campeón De Karina Chachá Azul es arriba Estoy súper contenta Estoy emocionada Ya no sé Estoy emocionada Yo sabía que Yo dije Si ya va a ganar Voy a llorar Pero no tengo por qué llorar Estoy súper contenta Y bueno Esto va para mi papá Papá te amo También para John Agua Que se forzó muchísimo Para mi madre Y para todos azules Contexto Karina Somos campeón Eres una bella Eres mi ídolo Gracias a todos los azules Que pasaron esta temporada Que pasaron por el equipo azul Gracias a todo el público azul Gracias de verdad A toda la producción A todo el mundo A mis padres A nuestros padres A mi madre A todos Gracias a Dios Levantamos la copa Por segunda vez Somos los bicampeones Karina Gracias a Dios Ser campeón Es lo más lindo Que pueda haber Seguir liderando Con esta copa Ser campeón De la quinta temporada La satisfacción Para todas las personas Que aman el color azul Para tu familia Para todos General para todos Los muchachos Cuando Dios les sea tranquilo Que si se puede En la unión Está la fuerza Y se les manda Es más fuerte Y gracias Feliz Acá tenemos a tu papá ¿Cómo se siente? Imagínate Inmensamente feliz Por tener a mi lado El doble campeón De combate Como jugador Y como director técnico Ya creo que Hablar de combate Realmente Es hablar de pollito Brian De su hijo Ganador de combate Imagínate Karina Feliz, feliz No somos demasiado felices En serio Gracias al público Por siempre Confiar en nosotros Y bueno La victoria Se la dedicamos A todos ellos A pesar de que no ganaron A Amber Hiciste un excelente trabajo ¿Qué puedo decirte? No tengo palabras Algo que le quieras decir A tu público A Naranja A tus fans A la gente que te sigue Que lo siento mucho Algo que le puedas decir A tus fans Sí, que a todos mis Tufina Diga que gracias Por apoyarme siempre Gracias por su mensaje De motivación Porque apoyarnos No más que todo Que querían que Esta final sea Naranja Pero sin embargo Nosotros hicimos lo posible Por ganar Hicimos Todo lo que Estaba a nuestro alcance Tengo dos derrotas Pero creo que Para una tercera Creo que Quisiera una victoria Para mí Felicidades Porque hicieron Un excelente trabajo Igualmente Estosamente no pudimos Quedar campeones Nuevamente Pero Los fanáticos De verdad Los que aman de verdad El equipo Va a seguir Seguir apoyando A la camiseta Yo la verdad No sé si Si ya siga Siendo del equipo Naranja Siendo parte de esto No, sinceramente Yo creo que No es que me dé Me dé por vencida Pero Pero ya, ya Esta Eso que la otra temporada Ya no irías No, yo quiero que Que los Naranjas Sigan siempre unidos Siempre Hasta el final Pero yo me despido Yo Yo hasta aquí llegué Y de verdad De verdad Gracias por todo Y los fanáticos Seguían apoyando El equipo Andaran así Son duros Eran ustedes O éramos nosotros Nosotros pudimos estar En su lugar ahora Pepe, una palabra Para tus fans Nada Que me disculpen Nada más Que De verdad Que ya Los brasileños No me dan Quizá ya Es lo mejor El último Pero Ya Ya no me dan Que me disculpen Me siento mal Por eso Oye Pepe Laila dice Que ya no va más Que hasta aquí No más Está como que Despidiendo Prácticamente ¿Qué opinas de eso? Está bien Gracias ¡Suscríbete al canal!